Lo que se refiere a fentanilo y metanfetaminas, en lo que fue de este periodo, 1.574 kilogramos, en agosto esta es la cantidad, igualmente en lo que va del periodo 7.531. Metanfetaminas, aquí podemos ver también la cantidad, 41.444 en el periodo, en lo que va de este mes, 41.040 kilogramos, igualmente en lo que va del sexenio, aquí podemos ver la cantidad.